MELDUZCARA ATEGRAM PRRRR Lisa Este es el remix Tengo un amigo que Pues tengo un amigo que es para agarrar con mi gaja Que perraemos de noche y de día Que por tu coqueta la marea Pa que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llora el calor se pone Que le va que se le queda UF MI AMOR UF MI AMOR Eso, eso esta cabrón Eso, eso esta cabrón UF MI AMOR UF MI AMOR UF MI AMOR Para amarte Que el sol esta que arde Y con eso Me han anunciado Dios te guarde Suba en el parlante Que ella quiere un perreo perrero Como lo de antes Como lo de antes no Quiere novio, solo amante El culo natural La teta de implante Este verano esta mejor que antes Y ahora Mami como te bajo Yo soy tu cantante Piel morena Ese culo tiene arena Piel morena Ese culo tiene arena Yo se lo sacudo Y te echo toda la crema Mi piel morena Ese culo tiene arena Que te lo sacudo Y te echo toda la crema Y de pepina la vi Dijame serte una nota Que ya ni se me Me la di en la pena Pero aterrice Que onda parce Re me Re piola Re ready Que onda parce Que and Andamos de gira Andamos activo El que no la banque Que fume marea Porque ando con mi compa Ready de cacería Tengo un amigo que es para tu amiga Pa que perriemos de noche Que perriemos de día Ah Donde la previa 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 Que caigo con una morena Que esta bien perra Esta bien perra Y traigan el cabio Que somos varios Que no sean ratas No sean gilinos Que no sean tacaños Estamos re mamados Vamos pa'l baño La nena morena Sabe que esta La perra Esta buena La nena morena Lo baila Al ritmo de Para, para No, 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 no Segui, segui Esta buena ah La pobre La pobre La niña Ella Ca He falado mucho portugués Pero... Yo... Quiero... Aprender... Hielo, suena... El pechoれる... Lo assustar noodle, un beso 3, 2 mazas cemseukekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekel Enz�isk a por el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.